¡Gracias a los palmeras! ¡Gracias a Salmón! ¡Gracias a Andrés Quiroz! ¡Gracias a Valero! ¡Arriba Santa Fe y el litoral! ¡Asesíname con los palmeras! Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer, ya no vale la pena, no vale la pena Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer, ya no vale la pena Ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore Asesina, ya no te enamores, deja que te llore hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita, ella es pura dinamita, pero te arrepentirás Gracias Soledad, por participar con los palmeras Un abrazo enorme para vos Y una alegría inmensa para mí, ¡Arriba Santa Fe! ¡Arriba! Es su novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invita, no invita a ella Y como enamorados, él la va apretando Y se va acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su collera Y al menear su cadera, sonriendo altanera Me dice, baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, si la baila suertecita Y amiendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, si la baila suertecita Y amiendo los brazos Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí la conocí, y me deslumbró Y ya nunca más, la pude dejar Esta situación, no va para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida, es un infierno Cheque, chequeño, cheque Gracias a los palmeras Por estar en la historia de usted, hermano querido Gracias, Jocarcito ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Yo, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que, ya bien por ti Comentarán, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, que significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen, ¿y cómo te quiero tanto? Yo, que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz Si no me rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso Retorcido en mi interior Librándome de miedos Y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Cierro los ojos Cierro los ojos y salto al vacío Amor Cierro los ojos y salto al vacío La burlona Mañana tristeza será Cuando no esté mi sombra Pronto descubrirás Que no eres dueña y señora De lastimarme y esperar Verá mi alma que llora ¿Por qué me dejaste solo amor? ¿Cuándo más te amaba? Ya verás, sufrirás, pedirás perdón ¿Hay de quien te ama? Te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas Aprenderás a llorar cuando comprendas Aprenderás a llorar cuando comprendas Música Como hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y el que la busque sea es un absurdo Olvídala No pases para mi por eso quiero hablarle que preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños le cansé mi herida Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Que busca otra ilusión Es que no deja los recuerdos Es que no deja los recuerdos Si yo le enseñe a amar Fui su primer amor Fui su primer amor No salen de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala mejor olvídala Olvídala mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor olvídala Olvídala Arráncala de ti Que busca otra ilusión Muchísimas gracias Palmena por invitarnos a cantar En esta hermosa canción Hoy llegué muy temprano A la casa de Chola Porque dijo muy solos Los dos dejarán Porque papá y mamá Se van para el cine Y hasta la madrugada No volverán Pero mi timidez No tiene remedio Y ella que me conoce Empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la besen Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así Que no se ponga así Que pueden volver Pero ya no me escuchas en otro mundo No tengo escapatoria que voy a hacer Cuanto más se me acerca Más me confundo Creo que en cualquier momento Todo voy a hablar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la besen Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace 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 Llega el sábado y seguro yo me rajo Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de parrandas yo me muero Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni un minuto hasta ver el amanecer No hace falta que les diga que soy raza Por mi piel escapa el alma sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganaras yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé La culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé Que todo el mundo grité, dale negro ¡Ae, ae, 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 ae y ya Sabalé, 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 ah, ae, 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 ae Sabalé, sabalé, ae, 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 ae la, ae, ae, ae y ya Yo me entiendo con la gente sabanera Soy amigo del ciruja y del maestro Con el torno y con el fungas yo me encuentro Y en mi casa se acodean la pobreza y el señor Con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro Aéa, yo soy sabalero Aéa, sabalero, sabalero 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 Aéa, yo soy sabalero Aéa, sabalero, sabalero